Hola Hola Buenas tardes Hola como estas tantos años Hace muchos años Hace muchos años yo he tenido un canal Allá Allá por Youtube Un canal de videojuegos Hola a todos los a los que ven al canal y a todos los que se han suscrito últimamente no se de a donde están saliendo No he dicho nada No he dicho nada en el canal Estuve de vacaciones En mi campo No he dicho nada Y de repente llegaron unos cuantos suscriptores Bueno Hola como estas? Bienvenidos al canal que ya no hace mas videojuegos Let's Plays Ahora Bueno vamos a las noticias Las noticias de hoy La cosa es que Quiero Compartir lo que voy a hacer este año Ehm Sobre el canal No voy a hacer mas Más Let's Plays en si Sino que voy a hacer videos de review o gameplay Ehh quiza en algún momento Haga mas Let's Plays No tengo idea Cuando me den ganas Cuando encuentre algún juego interesante o algo asi Puede ser Ehm Ahora lo que tengo que hacer este año es Ehm Retomar Ehm Los videos de Desafío de 30 días dibujando Que lo deje votado Porque estuve en Como se llama? Ehm Haciendo el taller de desarrollo de juegos Casi subí Y eso lo hice este verano Ehm Tengo que retomarlo Lo deje votado Por lo mismo Ehm Y eso Así que voy a estar subiendo eso También Tengo que Hacer un video Un video tag Un vlog Porque el tío Guasoni Voy a dejar el video abajo El tío Guasoni le dio por taguearme a mi Y hacer un video sobre El apocalipsis zombie Así que eso La proxima semana no se Ahí voy a estar haciendo el video Y lo voy a subir Ehm Y eso? 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 Ah Ehm Otra cosa que estoy haciendo Yo me voy a tener Harto ocupado Así como Por lo menos Todo el 2015 Porque quiero Cumplir este proyecto Aquí es un El cómic A ver, espere Todo eso Espere Ahí? Todo eso que está ahí Esos papeles Con dibujos Ehm Este Mi Mi storyline Osea Ahí? No Ahí Es mi storyline Para un cómic que tengo hace tiempo Guardado Osea Buena historia Para un cómic Así que ahora lo voy a retomar Voy a Tengo que reescribir la historia Tengo que rediseñar los personajes Bueno la mayoría Esta Así que Cosa de Empezar a escribir Bien La conexión de la historia Y toda esa cuestión Que un cacho Esa Así que Eso Voy a estar más desconectado Del tema de los videojuegos No es que voy a dejar de jugar videojuegos Ehm Pero voy a estar más Metido en el tema De mi cómic Lo que he hecho es que voy a andar subiendo cosas en mi Deviant Y como para así Miren mi último dibujo Y lo posteo Abajo puedo dejar mi Deviant Para que lo vean A los interesados Y eso Ehm Voy a estar ahí Ocupado con eso Ehm Cuando se mu... Cuando vea algún juego interesante No sé Voy a hacerle alguna review Alguna reseña rápida Para compartir Y eso Voy a andar dando vueltas Por eh La comunidad de... De Subturbo Porque van a volver a hacer Eh... Podcast Ahora en versión streaming Se viene buen bueno este año Ehm Abajo voy a dejar el link de... La comunidad de Subturbo Para... Que se unan Y seamos todos amigos Uuuuuh Todos justos Ehm Y eso Eh Yo me despido Estos Un video Cortito Con las noticias de este año Eso Como... Informativo 2015 Centro Aaaaaaaah Suscribanse Ja 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 Chao Nos vemos Ahí dice Que es el dia que suba el Diego Chao Chao.